En la montaña de las campanas se luce el sol, en la mañana tras serena, todos se llaman a la oración. Juanito, montañero, el alta deslumbrador, que el día se presenta, retórico de su azul. Recoge tu cochila, prepárate a votar, que el ángel de la marcha en las cumbres es calor. Juanito, montañero, el alta deslumbrador, que el día se presenta, retórico de su azul. Recoge tu cochila, prepárate a votar.